Bien amigos, tenemos con nosotros a Miguel Vivas, el hombre de la moto, del código 6665. Me decía fuera de cámara, vamos a dar dos, vale, para hacerle promoción a la etiqueta moto y así llevarle a toda esa gran fanaticada la información completa. No solamente uno, sino vamos a dar dos. Bueno, Miguel, de verdad que bienvenido al programa de Tuipismo Digital. Te deseo la mayor de la suerte de antemano. Y bueno, el saludo a toda esa gran fanaticada. Bueno, contento, feliz y de estar aquí para brindarles la mejor información íntica para toda esa bella fanaticada que realmente está pendiente de nuestra información. Recuerden que le habla Miguel Vivas, el rey del cronómetro, el hombre de la 6665, el rey de la moto, el rey de las palabras teóricas, por supuesto, el rey de la última, como es la palabra moto. Vamos a suministrarle una información, unas informaciones en las competencias del 5 y 6, y vamos a pronotizarla de primera, segunda y tercera varia para el 5 y 6, para que usted tenga hasta el mundo un cuadro, para que usted ponga un cuadro realmente con función a cobrar esos 6 grandes, ¿ok? Así que, por cortesía, nuestro código la 6665, que le recuerdo que ya está grabada toda nuestra requeriría. Usted enviando la palabra marcas al código 6665, va a recibir la información de la primera hasta la última, ¿ok? Enviando la palabra moto, recibe la información más fija del día, donde usted va a jugar su centavo seguro, y con toda seguridad le va a devolver con crédito. Venga, así que, vamos a lo que es la primera varia para el 5 y 6, distancia de 1.200 metros, donde les recuerdo que corre nuestra palabra meteró, y Venezuela corre nuestra palabra meteró. Así que, la primera información, bueno, este número 10 es lo detrás, un caje que en su última corrió hasta el día, corrió el segundo el caje Vic Trú, que es la primera marca obligada, salta afuera, repite el choque José Luis Rodríguez Junio, creo que es el caballo lógico de la competencia. A pesar del tiro de 1.800 metros, pero este caballo es avanzado en este tiro, así que es la primera marca obligada. El número 12 es Tom Swanson, un caballo que en su último atropelló fuerte al final, no alcanzó el caballo granfada, aunque realmente marco la diferencia de 0.400 metros finales, yo creo que ahora en este tiro de 1.000, él lo hace mucho mejor, no es que en el 1.100 metros el caballo ha corregado y que no tiene el tiro de caja de telas. Así que, no le diría así, no es como fuera, por supuesto, el Pro 2, un caballo que lo tiene en alto concepto, un caballo que realmente tiene a reaparacer con 3, el tiro perdido para la competencia y un caballo que lo obtienen para correr el plástico. Así que, vamos a estar con estos 3, el 2, el 10 y el 11, en lo que es la primera válida para el 5.6, pero recuerden, enviando las palabras meteoro, ya en este preciso momento al código 6665, usted va a recibir la información ganadora de esta primera válida, ¿ok? Arribamos con la segunda válida para el 5.6, y vamos a estar con 3. La primera marca obligada es la número 2, la Llega Girardas. Una Llega que yo he tenido tiempo esperando, la una Llega que lo que anda es súper planada en la cancha, el lote no es mayor cosa, y yo creo que esta Llega puede unir partida con Llega. Esta puede ser una de las grandes jugadas claves de la semana. Así que, pues, no hay nota. El 2, Llega, la número 7, otra que anda de manera impecable, imponente esta Llega, yo creo que esta Llega va a recibir la competencia con toda seguridad. El 2, el 7, y lo es por fuera. A la Llega, se une a Doña Aula, una Llega, una Llega que llegó segundo, la Llega a la Llega y esta Llega, y esta es la matrita, demasiado para obtener victoria, ante esta agrupación. Así que, el 2, el 7, y el 10, es la información que manejamos aquí, en el probado competencial. Si a usted le gusta saber cuál es la información que le gusta enseñar a nosotros aquí, usted puede enviar la letra C8 al código 6665. Ahora vamos a ver la tercera válida donde corre nuestra primera línea y aquí le vamos a dar un par de líneas, una línea de 5 y 6 y una línea, una información en las competencias no válidas. Quiero que esta lleva número uno, Paulemilia, tiene todo a su favor, hay velocidad en la prueba, la lleva Timora, la diosa, que el día de ayer galopó de manera imponente, y este va a tratar de unir partida con la otra, pero a Timora nos la deja mover, y la otra lleva Mascumei, otra lleva que posee mucha velocidad y que también la va a intentar pelear en el momento de la partida, y esta va a aprovechar la lleva Paulemilia con toda seguridad. Así que esta es nuestra primera línea, buscando el buen viviendo, tomen en cuenta que este nuevo escenario ha ganado competencias de manera consecutiva y de manera contundente, y por eso se nos agrada como nuestra línea. Así que esta es nuestra primera línea, vamos a hablar de estudio y de tipismo digital, y por supuesto vamos con más producción, y regresamos en breve momento con 416 y el regalito de la competencia no válida.